2 de 12 de momento, Maximan resta en un lanzamiento desde más allá de la línea de 3 puntos Y fantástico Nagy con ese... Si él está sólido en ese tiro, le va a ayudar a su equipo a tener más espacio Nueva asistencia de Fernando Ovasen superir por el suelo con el pase de Fernando El corte es extraordinario para que llegue a este desfile